Un joven de 22 años fue capturado tras perpetrar un robo a la madrugada de ayer en este establecimiento comercial ubicado en la calle 16 con carrera séptima de Valledupar. Al parecer el presunto delincuente utilizó un elemento contundente para romper el vidrio y llevarse algunas prendas, pero la rápida reacción de las autoridades originó la aprehensión de este sujeto que está siendo judicializado por el delito de hurto. Por el delito de hurto está siendo procesado Andrés Escobar Ramírez, capturado en flagrancia tras perpetrar un robo a un establecimiento comercial ubicado en pleno centro de Valledupar. El joven de 22 años rompió la puerta de vidrio y saqueó el lugar, llevándose consigo varias prendas de vestir. Un ciudadano que se desplazaba a bordo de una motocicleta se percató de lo sucedido, alertó a las autoridades dándole la descripción del maleante y la dirección hacia donde se dirigió cuando emprendió la fuga. La rápida reacción de la policía dio como resultado la aprehensión del supuesto delincuente. Es de anotar que este lugar, ubicado en la carrera séptima con calle 15, ha sido objetivo de los delincuentes y por segunda vez los propietarios pierden una millonaria suma de dinero. Dios y Padre, el día ayer, en horas de la madrugada, se les presentó el hurto a un establecimiento comercial de razón social de Strictis. Gracias a la oportuna información de los ciudadanos, la patrulla del 45 del modelo de vigilancia pudo reaccionar en tiempo real, logrando la captura de un individuo y la recuperación de varios elementos que fueron sustraídos de este local comercial. De igual manera, se pudo lograr la individualización y la vinculación al proceso investigativo de otro ciudadano que participó de este hecho impunible. Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para definir su situación judicial.